Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Gamer, soy Oscar Gein, espero que estéis genial. Estamos hoy aquí con X-Patrol Hilde, un nuevo juego, deciros que el nombre indica que es un juego Hilde, es decir, los personajes van a jugar automáticamente. Como veis, estamos empezando, hay que aceptar la política de privacidad, vamos a tener aquí una pequeña intro de lo que es el juego, de por qué, en qué se basa este juego, por qué aparecen los superhéroes, porque hay, digamos, pues una semicolonización de seres extraordinarios extraterrestres, entonces los héroes surgen para proteger la tierra de esta invasión. Esa es la historia que nos ha relatado este juego, y como os digo, es un juego Hilde, lo que quiere decir que las batallas van a ser prácticamente automáticas. Nosotros lo que vamos a poder hacer en un juego de este tipo, que estáis viendo que es Hilde en la batalla, de hecho estáis viendo que está pasando, digamos, en... que es automático, que yo no he hecho absolutamente prácticamente nada, pues... lo que podemos hacer aquí es ir consiguiendo héroes, ir subiendo su nivel, ir mejorando su equipamiento, ir desbloqueando sus habilidades, formar un team hasta un máximo de 6 personajes, creo que es en este juego, y de eso va a tratar este juego Hilde, ¿vale? Los juegos Hilde es eso, juegan automáticamente. No quiere decir que no sea un juego que nos entretenga, depende de los gustos de cada uno y cada una de nosotros. Gráficamente, pues digamos, el arte es donde está muy bien la historia, pues... la que hemos visto al principio, en eso se basa la historia, y luego, pues, se trata de una serie de fases, una serie de modos de juego, e incluso tenemos gremios para unirnos, jugar entre nosotros, ayudarnos, incluso creo que hay guerra de clanes en el juego, con lo cual, aunque sea un juego Hilde, si os gusta el tipo Hilde, es decir, que es juego automático, que se trata de un juego más que nada de arte, de conseguir personajes, y de mejorar esos personajes, formar un buen team, y competir con demás jugadores, aunque sea de forma automática, eligiendo simplemente el team, pues este puesto de juego, aquí veis, que se pueden equipar a los personajes, se les puede subir de nivel, también se les puede subir de rango, que eso veremos en otro vídeo más adelante, cuando yo consiga subir de rango, y vemos cómo se suben de rango los personajes, pues eso lo veremos en el siguiente vídeo, como veis, pues os digo, es un juego Hilde, es automático lo que es la fase, el arte es muy bien, las animaciones están bien hechas para el arte que lleva, está compensado, es un juego play to win, pero que los free to play pueden jugar tranquilamente, es un juego que en teoría, al no estar jugando, también vamos a recibir algo de recompensa, ya sea para subir héroes, etc., y para irle mejorando poco a poco, vamos a ir recibiendo esas recompensas, como todo juego, pues va a tener misiones diarias, va a tener recompensas, va a tener logros, con lo cual, eso es lo que los jugadores free to play podremos, o podréis explotar, es decir, esos pequeños regalos que nos dan, esas cosas que podemos ir haciendo, como veis, el juego, las batallas son automáticas, nosotros que podemos controlar incluso simplemente la velocidad de la batalla, hacerla más rápida, o incluso si tenemos cierto nivel B, que eso es para quien quiera pagar, pues podemos saltar la batalla automáticamente, incluso si superamos el poder del enemigo bastante, pues podremos saltar la batalla rápidamente, y si no, pues tendremos que ir haciéndola, aquí vemos que nosotros podemos navegar por la página, aunque el tutorial nos diga que hagamos algo, nosotros podemos navegar, ir mejorando los héroes, y, digamos, fortalecerlos para poder, digamos, afrontar la siguiente batalla, aquí es recomendable que los héroes de rango B, ni siquiera, si lo actualicemos a nivel cuando necesitemos, sobre todo ahora al principio, pero que no lo evolucionemos, ¿vale? que no gastemos en evolucionar a los héroes de rango B, por lo menos de momento, tenemos pase mensual que nos van a ir dando ciertas recompensas, aquí lo estáis viendo, si pagamos 5€, pues tendremos acceso a un pase, digamos, un poco más BIT, pero esto es siempre en cuestión de lo que queráis, aquí veis que tenemos comunidad, cambiar de canal, vincular cuentas, códigos de intercambio, que eso lo vamos a usar en el siguiente vídeo, lo vamos a usar en el siguiente vídeo, y vamos a dar unos cuantos códigos, aquí veis, esta es la fase de campaña, yo lo que aquí intento, pues es intentar sacar la tercera estrella del personaje, recoger las recompensas a la vez que me he dejado por el tintero, y como digo, intentar vencer nuevamente a este personaje, ahí le vamos a dar, y va a ser la batalla de comandante automática, es un personaje, el boss es S+, es decir, es mítico, es lo máximo que hay en este juego, están S+, los S, los A, y los personajes B, es la clasificación que hay en este juego, sobre los personajes, ahí vemos, ahora sí hemos sacado las tres estrellas, y como veis, pues es lo que os digo, un juego Ilde, lo que hay que ir haciendo es, pues, ir jugando, ir mejorando los personajes, ¿vale?, es lo que hay que ir haciendo, ir recogiendo las recompensas que nos vayan dando, y ir utilizando, pues, los personajes que nos vayan tocando, y que nosotros, cuando veamos cómo juegan automáticamente, que eso es muy importante, pues, ir cambiando personajes, que se adapten, digamos, pues, a nuestro estilo de juego, aquí vemos que vamos a tener, pues, una primera invocación gratuita, que es la del tutorial, es la invocación del tutorial, y, como veis, nos dan un personaje, un personaje que voy a utilizar, porque no tengo más, aquí van a salir infinitas ofertas de pago, eso siempre en un juego de este tipo, nosotros, los jugadores Free2Play, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en sacar, pues, nuestras ofertas gratuitas, y cogerlas, y ir mejorando los personajes que consigamos de manera gratuita, y a través de los recursos que podamos ir consiguiendo de manera gratuita, esto es lo que yo recomiendo, si os gusta este tipo de juego, ya os digo, es un juego Hilde, Hilde significa totalmente automático, es decir, va a jugar solo, nosotros lo que vamos a hacer es conseguir personajes, lo reitero, ya sé que me estoy repitiendo mucho, solo vamos a conseguir personajes, ir mejorando esos personajes, y formar un team para afrontar los diferentes modos de juego, ya sea el modo campaña, ya sea la arena, que va a tener arena, lo que pasa es que está bloqueado aún, va a tener otro modo que es como una torre infinita, también está bloqueado aún, que sería donde está el espacio, y ir jugando, ir pasando pases, ir mejorando personajes, ir consiguiendo personajes, ir consiguiendo equipo para esos personajes, ir mejorando ese equipo, y en definitiva, formar un team, digamos, lo más fuerte posible para, digamos, competir, entre comillas, en el juego, porque los jugadores gratuitos jamás vamos a poder competir seriamente con jugadores de pago, entonces, competir, entre comillas, es decir, competir, digamos, competir, pues, en la medida de lo posible, en lo que esté a nuestro alcance, y poco más, no vamos a poder competir en sí en sí con jugadores que de verdad paguen, va a ser imposible, o casi imposible, ahí podemos hacerlo muy bien, y a lo mejor lo conseguimos, ya veis que este juego también tiene, pues, recompensas, pues, por estar cada equis tiempo, ahí tenemos, teníamos unos 200 cristales para recoger, ahí lo ves, unos 100 cristales, perdón, para recoger, aquí vemos, equipamos rápido al personaje obtenido, lo podemos actualizar, incluso lo podemos evolucionar, es un personaje de rango A, y si queréis, ese sí, lo podemos, digamos, evolucionar, igual que este, ya lo tenemos listo para evolucionar, yo os recomiendo que al inicio del juego, a la espera de que os toquen, algunos personajes más interesantes, no evolucionéis a ninguno, sobre todo, digamos, la primera hora, o la segunda, o las dos primeras horas que estéis jugando, no evolucionéis a ninguno, hasta que os den la posibilidad de, digamos, conseguir otros personajes, o reclutar a otros personajes en este juego, aquí vemos, a este sí lo voy a evolucionar, yo no por nada, sino porque me he metido en perfil de varios jugadores, y he visto que varios jugadores utilizan mucho a este personaje, con lo cual, no tiene que ser muy malo, eso también os recomiendo que lo hagáis, que miréis a otros jugadores, a través del chat, podéis ver su perfil, y digamos, que miréis los personajes que usan, para haceros una idea de lo que se puede ir usando, ahí recogemos recompensas, como digo, y ahí sería la siguiente batalla, como veis en las batallas, los rivales, perdón, los rivales van subiendo de nivel, con lo cual, las batallas son cada vez más y más y más difíciles, y ya os digo, es un juego HILDE, ya los estáis viendo, es un juego automático, y se trata de conseguir personajes, y luego que nuestros personajes vayan lanzando la habilidad ellos solitos, y vayamos consiguiendo diferentes recompensas, aquí vemos que esta fase va a costar, vemos como están destrozando a mis personajes, de hecho, ya han caído unos cuantos, con lo cual el juego en sí no es tan sencillo como parece, hemos conseguido pasar la fase, pero por poco, y esto es prácticamente el juego, ya veis que sacan aquí un montón de ofertas, siempre, aquí tenemos recompensas que podemos ir recogiendo, y como digo, este es el juego HILDE, ya como veis, se nos ha activado incluso el chat, y hemos recogido la recompensa por tiempo de juego, y aquí está lo que os digo, donde podemos ver a personas que llevan jugando más tiempo, dándole el icono que aparece de sus personajes, podemos ver el equipo que llevan, y hacernos una idea de los equipos que estas personas pueden llevar, y así hacernos una idea del equipo que nosotros querramos formar, bien, pues esto es todo por este primer vídeo de este juego, espero que os guste, espero que os ayude, y nos vemos en próximos vídeos.